¡Suscríbete al canal! De recibir, oigan esto, más de 92 millones de dólares en soborno por la constructora, vuelve a testificar en el juicio de fondo. Viviana Inoa con más detalles en la siguiente historia. Muchas gracias, buenas tardes. En este tribunal colegiado del Distrito Nacional continúa siendo interrogado el testigo del Ministerio Público, Mauricio Dantas Becerra, quien reiteró este lunes que Ángel Rondón y Conrado Pitaluga canalizaron los sobornos millonarios de Odebrecht a través de los departamentos de operaciones estructuradas por las empresas. El testigo indicó en sus declaraciones que las empresas La Shan Corporation, Conanza International y Newport Consulting de Ángel Rondón y Conrado Pitaluga son quienes figuran como beneficiarios. Estamos ante una prueba que va a fracasar en cuanto a todas sus posibilidades y entendemos que no tiene más de ahí el expediente. Eso es lo que venimos anunciando desde el primer momento, que si aquí se aplica el derecho, no hay otra solución que la absolución de estos procesados que hoy se tienen como acusados. Que diga de esos 92 millones cuánto recibió Víctor Díaz Rúa, cuánto recibió Tomy Galán, cuánto recibió André Bautista, cuánto recibió Roberto Rodríguez. Él no ha dicho nada de eso ahí, absolutamente nada, todo es especulativo. Los abogados de la barra de defensa solicitaron a la presidencia del primer tribunal colegiado desestime una de las pruebas, ya que el testigo no ha presentado las bases que sustenten la acusación. Eso es normal, que la defensa pretenda restar importancia a la declaración de un testigo, que como hemos dicho está probando los hechos de la acusación del Ministerio Público y al final ya ustedes verán. El Tribunal de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa PEPCA, Wilson Camacho, aseguró que las declaraciones del testigo Dantas Becerra son el inicio de una serie de elementos que dejarán suficientemente demostrada la acusación contra los seis imputados del caso Odebrecht. Recordar que Dantas Becerra representó a Odebrecht en el acuerdo firmado con el Ministerio Público en 2017, en la que la multinacional se comprometió a pagar 184 millones de dólares por los daños y perjuicios causado al Estado por los pagos de sobornos. Eso es todo, ahora regreso contigo al estudio. Muchísimas gracias Viviana Inoa por este amplio reporte y seguimos en justicia y es que el titular de la Procuraduría Especializada de la Persecución de la Corrupción Administrativa, Wilson Camacho, informó que solicitarán ante la Corte de Apelación la ratificación de la prisión preventiva contra Fernando Rosa en el caso de corrupción denominado antipulpo. El Ministerio Público entiende que el juez de la instrucción decidió correctamente con las medidas de coerción que impuso y estaremos prestos para establecer ante la Corte las mismas razones que dieron lugar a esa medida de coerción y para que las mismas sean ratificadas. La segunda sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional fijó para este miércoles el conocimiento de un recurso de apelación interpuesto por el exdirector del Fondo Patrimonial de las Empresas Privadas, Fernando Rosa, con el cual busca obtener su libertad. Y bueno señores, lavadores de autos apostados en las inmediaciones del Faro a Colón llevan ya dos días sin trabajar por miedo a enfrentamientos con la policía y como nos cuenta nuestra compañera Maricarmen Rojas, la problemática resurge luego de que el alcalde de Santo Domingo Oeste enviara una notificación para que abandonen el lugar. Por años estos lavadores de autos han estado en los predios del Faro a Colón en Santo Domingo Oeste ganándose según ellos el sustento de su familia. Vamos a lavar, ¿por qué? Porque para evitar una situación, porque ayer vinieron con policía y de todo, y me entienden, en forma de amenaza que no querían que estuviéramos aquí, pero sin ninguna razón no nos dijeron nada. Tú entienden, nosotros no somos ladrones ni delincuentes, ¿por qué diganme usted? ¿Usted cree que está bien en lavar en el sol, buscándose para comer o lo que sea? Está bien, ¿verdad? Explicaron que no están trabajando para evitar que la policía los haga presos y les lleve sus maquinarias de lavar los autos. Si está uno, él tiene la forma de ayudar a uno, o de conseguirle trabajo a uno. Si él tiene la fuerza de ayudar a uno y conseguirle trabajo a uno, él puede quitar todo lo que está aquí. Aquí hay un promedio de 75 puestos, donde cada uno de ellos tiene 6 y 8 personas trabajando. Donde aquí hay muchas personas que en realidad siempre han sido personas serias y honestas, pero hay muchas personas aquí que han sido recatadas de la calle. Como forma de buscar una solución a esa problemática, estos lavadores de autos les proponen al alcalde nombrarlos en esa institución, para de esa forma mantener limpios estos alrededores del Faro a Colón, que actualmente abundan con estos territorios en todo su entorno. Entonces el gobierno no creo que esté en la capacidad de suplir nuestra necesidad de ahora, de poner un sueldo. ¿A dónde está el sentido humano? ¿Dónde está la sensibilidad? Si nosotros somos unos cuantos jóvenes más que nos vamos a unir a la delincuencia, no tener de qué depender. Sus clientes afirman la labor que estos realizan evita que se conviertan en delincuentes. Yo lo veo eso mal, porque tú me entiendes, son muchachos que pues no tiran hacia la delincuencia. Han cogido esto, tú me entiendes, de ellos su tenencia aquí, de buscar su comida. Entre 600 y mil pesos diarios rondan las ganancias de estos trabajadores informales, según sus propios cálculos. Para Noticentro, Mari Carmen Rojas. Y bueno, es momento de nuestro recorrido por las diferentes provincias del país. Iniciamos en esta ocasión con nuestro corresponsal en Elías Piña, Sandy Familia. Muchísimas gracias, buenas tardes. Y con gran expectativa y entusiasmo esperaban la visita del presidente Luis Abinader a esta provincia de Elías Piña. Sobre todo los comerciantes de la zona fronteriza El Carrizal. Sin embargo, los fronterizos no tuvieron el resultado esperado, puesto que el jefe del estado no recibió la clase política ni sus funcionarios. Nosotros esperábamos que nos íbamos a reunir con él, pero también tenemos que entender que tenemos aquí la pandemia que nos está afectando. Que el alcalde, el gobierno del pueblo, fue a hacer contacto con el presidente. Las autoridades militares le prohibieron tener acceso a él. Nosotros nos sentimos muy contentos a ver que el presidente nos está dando un calor. Oh, por eso fue una sorpresa para nuestra provincia, que el presidente vino a reunirse con el presidente haitiano. La razón es que la visita del mandatario fue con la intención de tratar temas meramente militar, aunque se reunió con el presidente de Haití, Jovenel Moïse, en una propiedad privada en la parte alta del pueblo de Comendador, a pocos metros del vecino país. Para revisar la agenda bilateral, seguridad, salud, comercio, migración, energía y la evolución del proceso político en Haití. Y de mi parte es la información desde la provincia de Elías Piña, Sandy Familia para Grupo de Medios Telemicro. Buenas tardes. Gracias. Las autoridades de la provincia de San Juan se reunieron para pasar a balance a reuniones previas que se habían desarrollado con relación a buscarle soluciones a diversos problemas que afectan a esta zona del país. Y es que en el 2020, en diciembre del 2020, tuvimos dos heridos menos y dos muertes menos por conflicto social que en diciembre del 2019. Porque de ninguna manera nosotros no podemos dejar que hacer esto. Ahora es un compromiso electoral. En estos días, al realizar el levantamiento, ya vamos a hablar con los dueños del terreno a ver qué solución más adelante que le podemos buscar a esta situación. En este primer encuentro, diversos puntos fueron tocados por estas autoridades y se comprometieron en lo adelante, darle fiel cumplimiento para que puedan convertirse en realidad la solución de estas situaciones. De mi parte es la información que tengo en esta provincia de San Juan. Buenas tardes. Buenas tardes. Con al menos cuatro maestros con coronavirus, se reiniciará la ausencia en esta regional 03 ASWA del Ministerio de Educación. En principio estuvimos entre el mes de noviembre y diciembre, hubo 8 o 10 casos de maestros con COVID. Y los reportes que tenemos es que se han recuperado y que hoy tenemos entre tres o cuatro maestros de estado de COVID en esta regional de educación. El director regional, Jorge Antonio de los Santos, asegura que existe optimismo en el reinicio de docencia. Nosotros esperamos tener reportes de asistencia sobre 70%. La regional 03 está compuesta por ASWA, Peravia y San José de Ocoa. Es todo desde ASWA. Buenas tardes. Gracias. Aquí en La Romana las autoridades del Intran desde tempranas horas llevan un operativo para obligar a mantener el distanciamiento social. Bueno, ahora mismo estamos tomando las medidas las que manda la ley, las que manda la regla. Ahora mismo el distanciamiento, estamos trabajando con eso. De su lado los dirigentes choferil y del transporte público en La Romana dicen que se sienten muy satisfechos con la labor realizada por el Intran. Porque así la gente mantiene el distanciamiento social y evitan la propagación del COVID-19. Nosotros como institución de transporte siempre nos hemos cogido la medida que ha tomado el Ministerio de Salud Pública. ¿Por cuál? Por la razón de que cuidando a los demás nos cuidamos nosotros también. Es algo que debe ser un deber de cada ciudadano que entienda esta situación. Que debemos cuidarnos para cuidar nuestra familia. Hasta aquí la información. Bueno señores, el Ministro de Salud Pública Plutarco Arias encabezó un recorrido de este lunes para evaluar las designaciones sanitarias que fueron aprobadas en el pasado Consejo de Gobierno en San Cristóbal. Nuestro compañero Joanel Zavala con más detalles. Gracias, buenas tardes. Plutarco Arias anunció la ampliación del leprocomio de nuestras señoras de las Mercedes a 50 camas para más capacidad. Estamos dando de seguimiento a obras que se prometieron. Esta parte misma del leprocomio que hay que mejorarlo de manera considerable. Darle apoyo al servicio que prestan las monjas acá y a la comunidad. Sobre la convocatoria a Cacerolazo, en protesta a las medidas restrictivas contra coronavirus, dijo que lo único que importa es velar por la salud de los dominicanos. Nosotros tenemos un compromiso con este país que es cuidar la salud del pueblo dominicano. Yo no, el Cacerolazo no me he enterado. Solamente tengo en la mente cuidar la salud del pueblo dominicano. Al finalizar su recorrido, el ministro de Salud Pública sostuvo un encuentro con las autoridades municipales de la provincia para unir esfuerzos ante el auge del COVID-19. Hasta el momento en San Cristóbal, la ocupación de los hospitales se mantiene mínima, lo que el Ministerio de Salud consideró favorable. En San Cristóbal, República Dominicana, Joanel Zapala, Grupo de Medios, Telemicro. Y bueno, pasamos de San Cristóbal a la provincia Espaillat, donde la Asociación Nacional de Productores de Huevos tiene la esperanza que en el 2021 los precios de la materia prima se regularicen en el exterior. Manuel Escaño, presidente de Aso Huevos, confía además en que la lucha por la eliminación de las trabas para la adquisición de las pollitas debe ser una de las conquistas para el año que recién inicia. Así es, gracias. Buenas tardes. En la jornada Cuida tu Salud, Protege tu Vida, las autoridades pretenden hacer conciencia en la población de cómo prevenir el COVID-19 con el uso de mascarillas, lavado de manos y distanciamiento físico. Además, se informó que se continuará la realización de pruebas PCR en puntos fijos en la provincia. En el día de ayer se echaron 8.000 muestras. Hemos tenido pico de 10.000, 9.000 y hasta 11.000 pruebas diarias. En los diferentes lugares donde se aglomera mucha gente, como el hospedaje, los mercados, las paradas de autobuses con mascarillas, con gel, con alcohol. Durante esta actividad se informó también sobre la disponibilidad de camas en los centros privados de Santiago, con la integración de unas 100 camas mediante alianza público-privada. Unión médica, 20 y pico de camas. El materno infantil, 26 camas. La coromina, más de 20 camas. El homes, más de 20 camas. Y un cuidado intensivo del homes nuevo. La jornada Cuida tu Salud, Protege tu Vida está compuesta por 26 brigadas y se extenderá hasta el día 12 de febrero de 8 de la mañana a 3 de la tarde. De mi parte es todo. Retorno al estudio. Gracias Jenny Acevedo. Ahora pasamos a la provincia Espaillat, donde la Asociación Nacional de Productores de Huevos tiene la esperanza de que el 2021 los precios de la materia prima se regularicen en el exterior. Manuel Escaño, presidente de Aso Huevos, confía además en que la lucha por la eliminación de trabas para la adquisición de las pollitas debe ser una de las conquistas para el año que recién inicia. A que los precios internacionales de la materia prima retornen a la normalidad o al precio que tenían anteriormente, hace algunos meses, ya que en la actualidad se ha incrementado el costo de producción como consecuencia de que tanto los precios del maíz y la soya se han incrementado alrededor del 40%. Según nuestro corresponsal en Espaillat, Miguel Ángel Arroyo, los productores, esperan que el gobierno del presidente Luis Abinader elimine el monopolio que supuestamente favorece a un pequeño grupo de grandes productores. Seguimos en Espaillat y es que los técnicos radiólogos nombrados en el hospital Toribio Bencosme de Moca denuncian cancelaciones injustas. No es justo que un personal que ya tenga más de 5, 10, 15, 20 años en servicio sea cancelado y vaya a su casa sin nada, la cual nosotros también hemos sido parte importante en esta pandemia. Una pandemia la cual nosotros mismos hemos sido afectados con lo que ha sido el COVID. Durante un piquete Fernández manifestó que con estas acciones en contra de los radiólogos, las autoridades demuestran poco amor por el personal que se está sacrificando por el coronavirus. Puede ampliar estas informaciones en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook. Además, puede visitar nuestro canal en YouTube. Recuerde el teléfono de nuestra redacción, 829-254-2238.